¡Suscríbete al canal! Mandaron la historia de un vato, no recuerdo como se llama, pero que se le apareció la llorona en Villa Juárez Es un pueblo aquí que está cerquita, que el vato venía de agua a esa villa a ver la novia, algo así, que se le apareció la llorona Y me acordé de una pinche cosa que a mí también me pasó similar a la de ese hombre De hecho hasta se las conté ahí en el mismo mes y yo les dije, no saben de que a mí me pasó exactamente algo similar Y hasta unos de los que andaban conmigo están en ese grupo y les conté y dicen, ah chingada yo no la vi, yo no me acuerdo Éramos, andábamos dos primas y tres vatos, uno ya falleció, hace poco falleció Yo pues aquí ando todavía y ese que les digo que me dijo, no, no me acuerdo de eso, que sabe qué Ese día era un 14 de mayo, fue hace 5 años, exactamente en 2014, eso fue en el 2014 Andábamos en un carro blanco, ellos andaban tomando, yo en ese entonces todavía no tomaba Entonces fue 14 de mayo, eso fue un día 14 de mayo, la fiesta de aquí se celebra el día 15 de mayo Entonces andaban enfiestados, la chingada, andábamos porque andaba de puto coliche, de mierda, nomás me andaba haciendo pendejo Y dijeron, no, que vamos por unas cervezas a Villajuares Les dije, ah pues voy, chingada su madre Y entonces íbamos dando vuelta, bueno la gente que es de Villajuares pues si sabe de donde les voy a decir Para subir al Cebeta, está el Cebeta y enseguida está la secundaria, creo que es la secundaria Pues allí íbamos pasando, eran las 4 de la mañana, eran las meditas 4 Y estaba, y mi prima me dijo, mira, que es eso Me dije, ay pues su puta madre, era una señora, pero grandísima, grandota Ignoren mi desmadre que tengo allá, no, estaba chingonota Como de 2 metros así, chingonota, así, media, así como yo de pinche gordo, así estaba, meta Y mi hijo de su puta madre me dijo, que es eso, le dije, híjula Y ella estaba, pues ella estaba asustada, asustada, pero asustada gacho Y le dije, no, no te preocupes, es que son señoras que salen a barrer Dice, ah bueno, y entonces ella me abrazó Y yo, pues ella ya no la miró, ella se volteó, la ignoró Y yo me seguía mirándola Traía un pelo largo chino, como gris, como el color de, no, no tengo nada gris Pues gris, como puras canas, así, grandote el pelote Como todo grifo así, grifote a la merda, gacho el güey Y traía una tipo escoba Pero una escoba como las que se usaban antes, como de palos Como así, como las de bruja, típicas escobas de bruja Así traía una chingonota Y un vestidote, pues blanco Blanco, de plano un vestido blanco Y yo, hijo de su perra Madre, que es eso güey Y no, en ese momento No pensé en decirle al chofer, porque ahorita me dijo ¿Por qué no me dijo en ese entonces que nos paráramos A ver qué era? O sea, ¿por qué nunca me dijo nada de lo que vieron? Ahorita me estaba diciendo el vato ese Saludos hasta Chicago Ya han guardado Y andaba con él Llegamos el link con blanco Para que se acuerde, hijo A ver si se acuerda Entonces yo, pues me quedé así nomás viendo También como idiota Nunca les dije a los otros Iren lo que está allá Miren esto Vamos a pararnos O sea, yo no reaccioné No reaccioné, pues no supe Más bien no hice nada Me quedé viendo ya Me viene todo el camino pensativo Dije, no mames Qué pinche mamada es eso güey Pero una cosa que hasta la vez Ni se les ponen los pinches pelos de punta Y así Y si nunca le miré Yo nunca le miré la cara Nomás se miraba como oscuro El rostro Nomás traía así Se le miraba el pelota así Así la miré como de lado Y como que ella daba vuelta así No caminaba Nada más Daba como pasos así Como en su mismo lugar Y hasta que nos vinimos Y puta madre Yo me vine a dormir Me vine y yo la me acosté Y nomás estaba Y nomás pensando Y que era esa madre Pero esa vez Si me asusté Gacho La neta Gacho Ahí en Villajuares Asientos Aguascalientes Por eso ya no voy de noche Es más ni de día Porque sale la llorona Por eso si creo A la historia Esa de ese del video No me acuerdo Como se llamaba el vato Pero si Si es cierto Porque yo también Ya vi algo así Similar gachote Y eso es todo Nomás les grabo esto Rápidamente Porque salió ese tema Y me acordé de eso Que a mí también me pasó Bueno Ahí nos vemos Que estén bien Pues darles saludos Y al habernos los fantasmas